algo que deseen hablar abordar problemas que es lo que se vieron interiormente cuando abordaron el tema de hoy los que nosotros abordamos los días pasados no porque la idea de escribir en el grupo, rápido, un minuto no es esto tenemos que tener una buena gravedad una para una at the waiting station comes to the physician for genetic counseling my brother and my internal uncle will have anemia that works after taking certain medications based on the pain degree shown what is the probability that her son will be affected with the disease ok, so lo primero que tenemos que saber es que patología no hemos visto las anemias pero dentro de las anemias hay una que son genéticas y hay una que particularmente tiene esta característica que cuando se consuman algunos alimentos o se toman algunos medicamentos y eso es muy importante porque de hecho hay algunos medicamentos que antes de darlo como por ejemplo rasburicasa que es un medicamento que se utiliza para tumor lice syndrome para algunos antes de dar algunos antimalarias hay que hacer la prueba para descartar que la persona no tenga eso y no de verdad desencadenar un desastre básicamente esa patología de glucosa es el fosfato de hidrogenas a deficiencia no sé de dónde sale la pregunta pero no me parece que es el estilo de yoga pero es el glucosa glucosa es el fosfato de hidrogenas a deficiencia y vamos a ver más adelante eso con tipo de anemia hemolítica que por deficiencia de esta enzima que al final para el eritrocito lo que produce es un NADPH que es una sustancia que se utiliza para mantener una sustancia activa una sustancia que se llama glutatión el glutatión es lo que se encarga de manejar de controlar los radicales libres que ya nosotros sabemos el problema que conlleva para una célula eso lo abordamos cuando hablamos de vitamina E esa es la patología tercero como siempre tenemos que saber el tipo de herencia eso es esencial un segundo un segundo pero vaya hablando a ver que yo iba a decir que desde mi punto de vista parece entonces un autosómico recesivo bueno pero antes de hablar de esto lo tercero es que tipo de herencia es esta patología no la hemos visto pero para darle una orejita es es link es link ajá yo lo apellido porque solamente se apetan hombre eso es pero eso es eso es lo primero que nosotros debemos identificar desde que antes de nosotros bajar incluso al cuadro lo primero que nosotros tenemos que analizar como yo lo digo es cuál es esta patología verdad cuál es esta patología es su modo de herencia y ya con eso yo tengo una idea de qué es lo que me voy a encontrar aquí ya ya yo sé que esta patología es excelente recesivo me sorprende que lo que yo estoy viendo como mencionó Steven sean más hombre afectado no no eso yo lo tengo que esperar y esa es la facilidad que tiene cuando uno maneja la información verdad cuando uno tiene por lo menos el conocimiento general porque lo que nosotros estamos viendo aquí dice no quieren saber la probabilidad de este niño a veces que varón porque lo estamos viendo como un cuadrito que está raro porque habíamos dicho de que no sé la digo porque si ella está embarazada y no sabe el sexo es como un rombo que se pone por si acaso eso es sexo indeterminado eso es estando sexo indeterminado lo que ella dice es que ella tiene un hermano y que de la parte de la mamá el tío está afectado entonces para que el tío esté afectado quien es que le está transmitiendo a él o sea a esta persona de aquí recuerden que como nosotros llamamos acá en el arbol genealógico es por número de generación esta es la primera esta es la cuarta y nosotros llamamos A B A B C D E F A B C E E F G y este sería A so la persona 2D ok entonces si la persona 2D acá se encuentra afectada entonces cuál es el genotipo que deberíamos esperar de los padres el papá que como debería ser la mamá como debería ser genotipo dígame no son no son los dos portadores portadores ok vamos a ponerlo ok a eso se refieren con portadores los dos abren 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 ok entonces me dicen por aquí que sería eh esto cuál será entonces el primero o el segundo bueno si estamos hablando de una patología que yo esperaría que si para que esta persona sea afectada eso significa que no no eso es falso eso es eso lo que tú estás diciendo es verdadero para autosómica recesiva pero aquí estamos hablando de en el autosómica recesiva para que él salga afectado los dos deben ser portadores ahora en este caso particular los hombres nunca son portadores si este fuera el genotipo del papá él también estuviera afectado porque el mamá tiene una X aunque sea recesiva el mamá tiene una esa es la que se presenta si este fuera el genotipo del padre él estuviera afectado y no es el caso así que lo que yo esperaría es esto que el papá sea sano y que la mamá sea portadora porque no está presentando ninguna patología ya habíamos dicho que la madre le pasa a los hijos y a las hijas pero como la X que le pasa a la madre a algunos hijos es la de hecho ustedes quieren hacer un jugador para que no se me confunda este es el padre y esta es la madre sería aquí 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 lo que estamos viendo recuerden que cuando hablamos de xlink nosotros dividimos ambos sexos por 100% o sea esto me representa a las hijas esto equivale este parte de que equivale al 100% yo tengo 50% de que me salga totalmente normal y 50% de que me salga portadora en el caso de los varones yo tengo 50% sano 50% afectado bien y eso que yo puedo aplicar habíamos dicho que los hombres no le transmitían xlink a los hijos porque lo único que le del padre al hijo es la y bien entonces eso me ayuda a mí a explicar esto como esa madre pudo tener entonces un hijo normal bueno hay 50% en el caso de los hombres que sea totalmente normal porque yo tengo una hija que aparentemente me está transmitiendo la patología de esta señora y ella no presenta nada bueno porque hay un 50% de que las hijas de madres portadoras sean también portadoras porque una x de papá y una x de la mamá y si la x que le pasa la x de la dañada la x de la dañada la va a convertir en portadora esta señora es portadora esta señora de aquí es portadora nosotros no sabemos ahora lo que sí sabemos es que ella esta señora de acá o sea 2e tuvo un hijo y una hija ese hijo salió nuevamente afectado por el mismo proceso que vimos acá ahora la hija yo les dije en estos días lo siguiente la única probabilidad de que tenemos en relación a la hija son estas dos o es totalmente sana o es portadora si no le dicen que es ella tienen que asumir que es portadora siempre cada vez que ustedes le hablen de alguna patología que tenga rasgos recesivos y no le digan si es portadora o no tienen que asumir que es portadora so si yo asumo que la mujer es portadora esta mujer de acá o sea 3f si yo asumo vamos a ponerlo aquí si yo asumo que 3f es portadora y ella se casó con alguien que aparentemente según me enseñan esto totalmente normal o sea x y entonces cuál es la probabilidad de que tengan un hijo afectado o yo hago mi cuadrito hay varias maneras de hacerlo que es así este y este hay muchas maneras que pueden hacer el cuadro lo pueden hacer por apareamiento que también es una manera de hacerlo aquí y aquí tiene aquí embromada entonces ponemos este con este este con este y viceversa y luego este con este este con este pero la manera más fácil realmente es con el cuadro porque así no se confunde como siempre padre normal madre asumo que es portadora si no me dicen nada es que yo estoy viendo acá es varón verdad o sea yo tengo que quedarme con esta parte o sea cuál es la probabilidad de que ella tenga un hijo afectado cincuenta por ciento ¿ya? en ese caso siempre va a ser la división cien por ciento para la femenina y cien por ciento para los varones ¿verdad? sí porque como se transmiten de manera diferente o sea hay consideraciones diferentes para sexos diferentes sí ok está bien por eso fue que mandé la pregunta porque vi me confundió por eso fue que la mandé vi que era con veinticinco por ciento eso fue el detalle que si veinticinco por ciento pudiéramos decir si fuera una patología recesiva y los padres los dos fueran portadores pero una patología excellent recesiva le habíamos aclarado eso que en vez de cada un cada cuadro valer veinticinco por ciento como los sexos los sexos se manejaban de manera separada diferente esto iba a ser para varones se separaban cien por ciento y para mujeres separaban cien por ciento ¿vamos claro ahí? sí ¿preguntas tú? sí yo estaba confundida creía que los hombres podían ser portador ahora entender solamente la mujer en ese caso en ese caso particular ¿qué es lo que está haciendo? ah pero ¿qué es lo que está haciendo? exactamente esa es la pregunta ¿qué es lo que está haciendo? yo me imagino que leyeron este asunto de aquí o sea como les había dicho este es uno de los pocos casos en el cual nosotros en el único caso que nosotros no vamos a salir del material un segundo este es el único caso desde el proceso completo donde nosotros no vamos a salir del material o sea cuando digo material de Ferse porque el material es la misma cosa lo que hago aquí la única ventana de verlo aquí es que como les dije me gusta mucho la organización y nos saltamos mucho contenido y es una muy buena introducción a lo que nosotros llamamos esto metabolismo energético so con lo primero que nosotros hablamos es oye por si acaso siempre que ustedes vean una pregunta que llame la atención la comparten y la discutimos por ejemplo esa yo la llené o sea esa yo la vi ahora bien verdad la llené y la expliqué pero por si acaso yo un día meto la pata porque yo no me hace todo tampoco no me puedo equivocar me corrí y me dicen no no era no era esa la respuesta por si acaso porque yo no me lo sé todo nuevamente eso yo la llené con lo que yo para hacer estudiar y demás por si acaso y sobre todo eso si tienen una pregunta mal no la entienden o si vieron una pregunta en algún lado y no decía la respuesta o así no te lo discutimos porque como ustedes acaban de apreciar muchas veces yo les lo he dicho es algo que pasa mucho tú le das un tema y tú dices yo le entiendo pero cuando te toca aplicar ese conocimiento tú sabes uno tiene uno tiene como a volver su mucho cuando si o sea uno en términos dominicanos la mayoría de las veces uno lo que hace es que se confunde hay cosas hay como ¿cómo se llama esto? hay consideraciones hay detalles que uno quizás se le pierda o que no esté muy claro diferenciar una cosa de otra y yo les dije o sea al final nosotros aclaramos contenido general pero lo que le va a dar a usted la la bendición del proceso y la preparación van a hacer las preguntas por eso mismo porque muchas veces y ustedes les va a pasar más adelante cuando estén haciendo preguntas que van a poner cosas malas que se van a quemar que van a decir porque yo me entendía eso y yo entendía crea que lo entendía y me salió una pregunta y yo la llené muy seguro y después que la puse mal y no se fruta lo se siente mal pero entonces van a dar cuenta que a la larga eso es lo que lo prepara a usted y cada pregunta como yo siempre digo cada vez por una pregunta mala usted tiene que la gente el ánimo se le baja así para dice ay me fue mal me jodí me quemé que lo que yo estoy haciendo yo soy bruto pero yo le digo que no que es todo lo contrario o sea tienen que sentirse bien porque están poniéndola mal ahora y no la están poniéndola mal en el examen significa que usted tiene tiempo usted identifica un problema y le puedo dar solución significa que usted está preparándose ¿verdad? malo es cuando le sale mal como se y usted es un toro en el examen ¿verdad? per se esa es la mentalidad que tienen que tener de frente a eso y más si usted está empezando un proceso y está viendo el material y se está familiarizando con él y lo está entendiendo y bla 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 usted no puede pero pone todo bien no puede o sea eso no es no es realista ¿verdad? por si acaso porque veo que algunos de ustedes o algunos que han estado viendo preguntas van a salir cosas así cosas que usted ha visto y que como estará yo dijo ay que porquería más fácil ojalá yo que me salga eso y le va a salir una desgracia en algún momento vinculada a eso y lo pone mala y tiene que cógelo suave por si acaso hay que cógelo bien variado y eso es parte del proceso lo que nosotros tenemos no hay preguntas o sea dudas todo aclarado ok interesante eh uuuh yo no sabía eso para nada útil para mí pero ok eh miren esto que ustedes están viendo acá es una excelente imagen por eso la utilizamos y lo que nos presenta es el siguiente concepto hay distintos procesos relacionados al metabolismo el primero como ustedes pueden apreciar es tomar los macronutrientes las tres las tres moléculas que que tienen que tienen un componente energético principal de carbohidratos proteína grasa el primer paso como ustedes ven es tomar esas moléculas complejas grandes y convertirlas en sus componentes más básicos más sencillos para poder absorber lo más fácil esto es digestión esta primera paso digestión en la siguiente fase lo que nosotros vemos es metabolismo y lo que podemos apreciar aquí es que a través de diferentes vías yo puedo convertir todos estos señores todos estos intermediarios todas estas moléculas con facilidad energética en un en una sustancia intermediaria común que hace tírico todo lo que va para motivos prácticos todo lo que va al metabolismo energético aeróbico al final se convierte en acetil y co acetyl co en todo ciclo de cremos aquí podemos agregar que se genera un gtp que se transforma posteriormente en atp verdad ya nosotros conocemos el equivalente reductor si esto le preguntan de qué vitamina viene niacina y esto riboflavina deficiencia de niacina pelagra diarrea demencia dermatitis muerte que no se trata esta cosa de aquí riboflavina habíamos dicho que era muy específico lo más clásico era keylitis angular y stroberriton listo listo al final cadena transportadora de electrones se encarga de formar estos enlaces de alta energía uniendo adp con pirofosfato para formar adp que era moneda energética por excelencia celular eso es lo que nos interesa de acá saber que todo lo que entra por lo menos en el caso de nosotros a convertirse en algún momento en energía independientemente cual sea la fuente se convierte en acetilcoba eso es lo que yo le decía que cuando estábamos hablando de pues eso de metabolismo en general en alguna ocasión yo le mataba el gato rápido y decía no que glucólisis era el proceso mediante el cual yo agarraba glucosa la convertía en piruvato y que había una parte intermedia que estaba la piruvato de cirrogenasa donde yo o al final lo convertía en oselacetate y posteriormente en citrato pero nuevamente aquí aclaramos que glucólisis me convierte en glucosa en piruvato piruvato a través de la piruvato de cirrogenasa si es de cirrogenasa utiliza tiamina ¿verdad? lo convierte en acetilcoba que le da entrada al ciclo de crédito ¿verdad? como ustedes ven acá el metabolismo cuando se trata de anteriormente cuando yo le hablaba de metabolismo cuando hicimos la introducción y vimos alguna vez yo le dije que había algunas cosas que iban a comenzar a ser importantes para nosotros dentro de esas cosas que iban a ser importantes mencionamos que estaban o sea que tan importante como era saber que era lo que estaba sucediendo en la vía y que entraba y que salía era tener una idea de donde ocurría porque veíamos que diferentes vías metabólicas sucedían en diferentes sucedían en diferentes organelos y en diferentes células y lo que pasa ahora en una célula particular no necesariamente pasen otra para entender un poco más estos conceptos nosotros vamos a dividir el metabolismo de los carbohidratos en tres etapas acabado de comer luego de comer o sea mientras te está comiendo luego de comer o sea entre comidas y fasting que es técnicamente cuando usted tiene periodos de más de para motivos de nosotros 10, 12, 18 horas sin comer o sea ayuno solo vamos a dividir en comer entre comidas y ayuno y nuevamente lo que le interesa a nosotros es conceptualizar qué es lo que pasa aquí o sea como hicimos con la replicación lo que nosotros vamos a agarrar es nuestro chart verdad y lo que vamos a comenzar es a organizar le vamos a dar orden a esto si vamos a hablar del metabolismo de azúcares podemos matar el gallo rápido nosotros tenemos diferentes enzimas diferentes procesos que pasan en diferentes áreas del cuerpo en el caso de los carbohidratos que lo que vamos a abordar ahora nosotros tenemos varias fases boca estómago intestino en la boca hablando de la salivale parótida nosotros secretamos una ensina que se llama alfamilasa esa alfamilasa lo que hace es que digiere comienza el proceso de digestión de los carbohidratos en la boca en el estómago nosotros vamos a ver que en el caso de los carbohidratos no pasa nada importante a diferencia de cuando hablemos de proteínas y grasas donde si pasan algunas reacciones importantes vamos a hablar de lipasa vamos a hablar que sobre todo la lipasa actúa aquí en la siguiente fase que es intestino imagínense que eso en la siguiente en relación al carbohidrato en el estómago no pasa nada que nos interese a nosotros en otros nutrimentos sí y luego en el intestino viene otra amilasa que es la amilasa pancariática que se encarga de terminar de desdoblar estos sacáridos ahora en el lining intestinal vamos a hacer un pequeño espacio aquí vamos a hacer un espacio aquí ya cuando todo eso encima de todos los carbohidratos en general lo que yo tengo acá en el intestino vamos a poner aquí unos enterocitos entre comillas lo que yo tengo aquí es que llegan principalmente disacáridos disacáridos como dice el nombre ti son regularmente dos moléculas simples que forman o sea son dos monosacáridos que se unen y forman una molécula un poco más compleja esos disacáridos el último paso en el proceso de digestión sucede aquí en la porción apical del epitolo intestinal o sea la que está en relación al lumen nosotros tenemos una serie de enzimas que se llaman disacaridases que lo que hacen es digerir esos disacáridos hay diferentes tipos de disacáridos y tienen sus disacáridos correspondientes por ejemplo está maltose bueno si maltose sería la sustancia y maltase sería la enzima luego nosotros tenemos lactase la maltose es una sustancia un disacárido que está formado por dos moléculas de glucosa junta y lo que hace la maltase es que rompe ese enlace y libera una molécula de glucosa y una molécula de glucosa en el caso de la lactasa el nombre lo dice lo que hace es que desdobla esta molécula y se la separa sus componentes que es galactosa y glucosa luego nosotros tenemos aquí sucrasa sucres que lo que hace es que desdobla la sucralosa en dos su dos componente que es glucosa y fructosa eso es lo que hacen esas ensignas y eso va a ser importante para nosotros porque vamos a ver más adelante que hay diversas patologías que afectan ese line intestinal cron sprue la enfermedad celíaca para llamarla por su nombre oficial el más reconocido que dañan ese lining que lo vuelven atrófico y cuando sucede eso lo vuelven atrófico eso significa que esas enzimas se pierden y si esas enzimas se pierden usted no puede digerir estos elementos si usted no lo puede digerir se acumulan aquí en el espacio intestinal y vamos a aprender más adelante que cuando las sustancias se acumulan en un espacio lo que hacen es que aumentan la osmolaridad y comienzan a jalar agua de los tejidos circundantes y si usted llena los intestinos de elementos o o sea de solutos y arriba de esos solutos lo llena de agua eso es igual a diarrea por eso vamos a ver que más adelante hay personas que como un proceso natural no necesariamente tiene que ser patológico pierden la lactasa a medida que avanza la vida y si nuevamente no pueden dirigir lactasa la lactosa a través de la lactasa porque la pierden se pierden esas enzimas o se convierten intolerantes y cada vez que comen ingieran algún tipo de lacto le da diarrea por eso se acumula toda esa lactosa no se puede digerir llega al colon donde hay bacterias esas bacterias si la utilizan cuando la utilizan generan gases ¿verdad? eso es diarrea gases peo o meteorismo como ustedes le quieran decir disminuye como esas bacterias utilizan todas las bacterias colónicas son anaeróbicas o sea que cuando utilizan glucosa lactosa lo que sea para su proceso energético al final producen ácido láctico son heces con un ph bajo con un ph ácido más estas cosas luego de consumir algún lácteo deficiencia de lactasa simple así es que nosotros digerimos luego viene el proceso de absorción nosotros hemos visto ya en diferentes momentos pero ahora lo vamos a reafianzar que cada vez que cuando hablamos de la bomba sodio potasio ATPase cuando hablamos de fibrosis quística vimos que el sodio el cloro la manera en la que se movían a través de la membrana a través de proteínas transmembranas que no se movían de manera espontánea ni atravesaban la membrana porque sí sino que había un transportador en el caso de la glucosa que va a ser el elemento más importante en todo esto nosotros vamos a ver que hay un transportador que se llama SGLT1 SGLT1 que sodio glucosa link enlazado transporta enlazado sodio glucosa lo que básicamente sucede ahí es que es un canal que transporta sodio deja pasar el sodio del espacio extracelular al intracelular esto sería membrana esto sería otra membrana esto sería dentro de la célula o sea citoplasma y este es el espacio extracelular tripa o sea la parte de adentro o sea cuando ese sodio entra arrastra las células de glucosa hacia adentro pero se llama nuevamente sodium glucose linked transport tipo 1 luego nosotros vamos a ver que cuando ese esa glucosa entra acá que cuando esa glucosa entra se absorbe en el enterocito esto está ocurriendo en el enterocito en las células intestinales pues luego de que está en el citoplasma por lo que viene es el proceso de absorción sistémica y aquí yo tengo otro transportador que es el GLUT 2 el GLUT2 es el GLUT que me permite a mí el paso de la glucosa recién absorbida del tracto gastrointestinal al enterocito a pasar al sistema portal sistema portal verdad vamos a ver que es un sistema venoso importante que alimenta al hígado que se forma de las venas mesentéricas y las esplénicas simple verdad y luego viene acá sistema portal dios mío droga este sistema portal este de aquí arriba serían las cavas la cava inferior que les emboca posteriormente en el atrio derecho aquí o sea con el primer órgano que tiene en contacto directo luego de la absorción la glucosa es con el hígado y ya nosotros aquí conocemos SGLT1 y GLUT2 como transportador de glucosa que van a ser importantes muy importantes entre otros pero mientras tanto SGLT si hay SGLT1 significa que hay un 2 el otro está en el riñón más adelante nosotros vamos a conocer la nefrona al glomérulo el sistema de tubos vamos a ver acá que en la porción proximal se absorbe todo lo que se filtra que es útil importante que tiene algún beneficio lo que hace que se reabsorbe porque todo lo que se filtra y se y no se reabsorbe sencillamente sigue a través de temas tubulares se convierte en orina y todo lo que se filtra como glucosa aminoácidos algunos elementos como bicarbonato algunos electrolitos se reabsorben ya sea aquí en la parte proximal o en los otros segmentos sobre todo aquí distal y aquí en la porción ascendente de la esa de gente aquí la glucosa uno de los elementos que primordialmente se absorbe es la glucosa la glucosa es un nutrimento importante energético pero se filtra ahora nosotros no nos interesa que se vea para la orina sino mantenerlo en sangre eso eso se absorbe aquí a través de un transportador llamado SGLT2 vamos a ver más adelante que es importante porque están los canaglifosin empaglifosin que son SGLT2 inhibitors son una sustancia que inhibe estos transportadores y por ende toda la glucosa que se filtra no se reabsorbe sino que se elimina con la orina se utilizan para muchas cosas ahora mismo una de ellas como antidiabéticos vamos a ver más para adelante ya conocemos el SGLT1 SGLT2 perdón perdón el 1 el 2 y el 2 ya sabemos que el primer órgano luego de la digestión con el que tiene contacto la glucosa que es importante relevante para nosotros es el señor hígado son la primera pregunta que bien luego de eso es que pasa en el hígado con eso eso es lo que vamos a hacer aquí organizar esta información es lo que vamos a hacer todo esto reciclamos espacio por si acaso tienen alguna pregunta duda hasta ahora todo bien todo claro eso se puede quedar yo necesito un poco de espacio estamos seguros no hay dudas no hay preguntas o sea yo iba a decir un ejemplo que el primer órgano no sería mejor el el tubo digestivo en ese caso porque atraviesan a través de la pared del tubo digestivo para entonces luego llegar a través de la puerta al hígado bueno en esencia tú tienes tú tienes razón en el sentido de que con el que tienen o sea si tú te llevas literalmente de la palabra contacto es con el que tienen contacto pero quizá lo debí decir mejor es que el primer órgano que está vinculado al metabolismo de los carbohidratos o sea que va porque va a comenzar a utilizar esos carbohidratos de manera sustancial en cantidades importantes es el hígado sí sí entiendo por eso es que y para motivos prácticos en el caso del intestino lo que va a servir es principalmente para absorción más que metabolismo eso no quiere decir que el intestino no utiliza glucosa vamos a ver más adelante que aparte de glucosa utiliza otros elementos pero si bien es cierto podría utilizar glucosa no es la función no es lo que más nos interesa a nosotros pero sí sí lo que pasa fue que malinterprete como se dijo como dijo fue interacción por eso fue que yo dije eso pero no no yo entiendo es cierto o sea la manera más correcta de decirlo sería eso el primer órgano que va activamente a metabolizar esos carbohidratos sería el hígado yo estoy de acuerdo de que es una mejor manera de verbalizarlo ok gracias o sea aquí tenemos hígado ya nosotros lo primero es que ya nosotros sabemos de dónde viene este señor que no apareció de la nada como está ahí sino que ya sabemos de dónde viene esa molécula de glucosa y ya sabemos también por qué vamos a comenzar con el hígado so como siempre lo que vamos a organizar so lo primero que vemos aquí es lo siguiente vamos esto está poniendo verdad como que pero obviamente lo que está representando es un hepatocito lo que pasa en el hígado es los hepatocitos si yo estoy agarrando esta molécula de glucosa y le estoy entrando dentro de un hepatocito significa que tiene que haber un transportador en general todas las sustancias que atraviesan una célula necesitan un transportador la mera excepción son los lípidos siempre y cuando sean lípidos pequeños si son lípidos con molécula que tienen una expresión molecular grande enorme como el colesterol necesitan transportadores vamos a hablar de eso también eh 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 que transportador es el que me trae a mí es el que me entra la glucosa de la circulación portal a los hepatocitos al lío por si acaso cuando yo hablé de cerebro cuando yo hablé de músculo cuando hablé de tejido de pozo a lo que me estoy naturalmente refiriendo es a las células por si acaso eso glúteo 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 verdad ya nosotros hemos visto dos tejidos donde hay glúteo glúteo hablamos de hígado hablamos de enterocitos y vamos a ver otro más para esto y esta distribución va a ser importante sobre los dos permite el paso la entrada de la glucosa a los hepatocitos eso es que es lo primero que hago con esa glucosa yo lo primero que hago es la fosforil le pego un fosfato para que no se salga para que no se devuelva por aquí y la convierte en piruvato eso es lo primero ya nosotros sabemos que aquí está piruvato aquí esto es glucólisis yo convirtí en piruvato o sea glucólisis y luego piruvato en acetilcolle yo sé que hay una enzima que se llama piruvato deshidrogenase que utiliza tiamina eso todo eso lo saben esa glucosa la convierte en piruvato piruvato lo convierte en acetilcoa acetilcoa yo sé que lo primero lo inmediato que a mí me interesa hacer con esa glucosa es producir energía ciclo de Krebs transportador de electrones produzco ATP eso es lo primero es el primer proceso es el primer proceso y lo pusimos en azul segundo proceso lo vamos a poner en verde luego de que yo tengo energía suficiente yo puedo comenzar con esa glucosa hacer otras cosas una de las cosas que yo puedo hacer es convertirlo en glucógeno a través de un proceso llamado glucógenogénesis o glucogénesis como le quieran decir en la misma cosa y es un proceso que tiene sentido porque luego de que ya yo tengo todo lo que necesito lo que comienzo es a guardar y eso nos va a servir más adelante en ayuno si hay alguna cosa por si acaso que yo lo menciono o digo y no tiene mucho sentido pregúntenme porque esta es una de las cosas de este ámbito que hay dos tipos de conocimiento que hemos visto el conocimiento que tiene una base una función un fundamento tiene como una historia ¿verdad? que tiene una lógica a seguir no siempre es el caso pero este es uno de ellos y tal otro conocimiento que es botella tú tienes que aprendértelo así ya memorizarte como síndrome que hemos visto ahora tú tienes que aprenderte signos y síntomas tú tienes que aprenderte tratamiento en general donde tú tienes que aprenderte cómo identificarlo cómo diagnosticarlo con eso no podemos hacer mucho pero esto es no lo puedo ver como una historia son terceros esto es un que es esto marano ¿qué es lo tercero que yo puedo hacer con glucosa? como ustedes ven con glucosa de manera directa inmediata es energía y luego glucógena ahora hay algunos derivados como en el caso de la cetilcoa yo puedo hacer otras cosas ahora para este glucógeno para yo formar glucógeno yo y como ustedes ven otros elementos yo necesito que haya algo más disponible son naranjas lo vamos a dejar ahí mientras tanto ya nosotros explicamos ya nosotros explicamos ¿verdad? sistema aporta hígado cava corazón luego circulación sistémica cuando esa glucosa llega a circulación sistémica eventualmente se encuentra con el tejido adiposo tejido muscular y aquí nosotros vamos a agregar un señor siempre lo agrego que es páncreas cada vez que si nosotros vamos a hablar de metabolismo tenemos que hablar con páncreas tenemos que hablar de páncreas ese páncreas es un órgano que está dividido principalmente por tres células que se organizan en islotes la célula alfa la célula beta y la célula delta creo que así podemos hacer delta ¿verdad? las células beta producen insulina las células alfa producen glucago y las células delta son metastativas a ver si esto ok me gusta esto una vez ¿qué ustedes están viendo aquí? yo creo que necesitamos ¿qué nosotros vemos acá? lo que nos interesa ahora mismo es insulina glucago y somatostapina ¿qué es la disposición que ustedes ven? la mayoría de las células que vemos aquí son células que producen insulina y como ustedes ven todas esas células beta generalmente están alrededor de células alfa que son las que producen glucago eso debe ser importante porque cada vez que esta célula secreta insulina esa insulina me choca con las células alfa la que hace que inhibe la secreción de glucago por ende cuando usted tiene insulina disponible el glucago va a estar bajo por eso son las hormonas antagónicas cuando una está arriba la otra está abajo y la disposición de los islotes es importante por eso tejido pancreático esa glucosa que está acá en sangre ya sabemos cómo llega pues eventualmente llega tejido pancreático si entra aquí estamos representando células beta esa célula beta absorbe ese glucosa y si la absorbe es por un transportador que sucede que es el glu2 el glu2 ya nosotros vimos que está entre tejido en hígado en enterocita y en páncreas en las células beta del páncreas so normalmente aquí pasa una serie de cosas lo primero es que ya nosotros sabemos que en general lo primero que se hace con la glucosa luego de que entró en la célula es producir energía cuando aquí se produce ATP aquí en la membrana hay un transportador que se llama canal de potasio sensible ATP el nombre lo dice todo cuando los niveles de ATP suben lo que hace ese canal es que se cierra y si nosotros tenemos un canal de potasio abierto y nosotros sabemos que el potasio está en mayor concentración intracelular pues eso significa que ese canal normalmente lo que deja es sacar potasio que tiene carga positiva o si yo cierro ese canal de manera de repente yo comienzo a acumular potasio y lo normal es que yo tenga el medio extracelular positivo y el intracelular negativo si yo comienzo a acumular potasio eventualmente la parte interna se va a volver positivo eso lo que nos llamamos despolarizar membrana cuando yo despolarizo la membrana hay otro canal acá que se llaman canales de calcio sensible a voltaje yo cambio el voltaje despolarizar la membrana esos canales de calcio normalmente están cerrados pero cuando reciben voltaje se abren y cuando se abren pues el nombre lo dice dejan entrar calcio generalmente acá dentro de la célula beta hay unas vesículas esas vesículas están llenas de insulina llenas de insulina y de otra sustancia llamada peptido C cuando ese calcio entra lo que hace que promueve que esas vesículas salgan a sangre o sea que se secrete insulina a través de este proceso nosotros tenemos ahora en sangre glucosa más insulina y eso va a ser importante por todo lo que sigue para mencionarle algo importante estamos mencionando este señor de acá el canal de potasio sensible a voltaje porque ese canal lo estamos mencionando porque más adelante cuando hablamos de antidiabéticos vamos a mencionar una serie de fármacos llamados sulfoniluria que esto es lo que hace coloquean ese canal y desencadenan todo este proceso para promover la secreción de insulina esto que mencionamos aquí de los canales de calcio eso es un proceso que vamos a ver técnicamente igual cuando hablemos del sistema nervioso central y como que se secretan algunas sustancias sobre todo neurotransmisores que hace entra calcio salen vesículas con neurotransmisores ahora en sangre tenemos glucosa e insulina solo vamos a hablar de lo que pasa en otros tejidos en el caso del tejido adiposio el tejido muscular de interés para nosotros lo primero que llega acá es que todos estos tejidos tienen acá unos receptores en la membrana esos receptores son receptores de insulina el nombre lo dice el receptore de insulina aquí se pega insulina cuando esos receptores de insulina reciben se les pega la insulina eso lo que hace es que activa una serie de mecanismos intracelulares que terminan en una cosa y es que hay una serie de vesículas dentro de estos tejidos que tienen un transportador que se llama GLUT4 que solamente se presentan cuando hay insulina yo acá en la membrana aparecen los GLUT4 cuando los GLUT4 están presentes pues obviamente lo que dejan es que pase esa glucosa son transportadores de glucosa igual que todos los otros so GLUT4 está en tejido adeposo y músculo y como vemos son GLUT que solamente se expresan cuando hay insulina y dejan pasar la glucosa que se encuentran en sangre como siempre cada vez que un tejido absorbe glucosa lo primero que hace es producir energía ahora en el caso del tejido adeposo cuando ya se genera la cantidad suficiente de energía de ATP que se necesita el exceso se convierte en glicerol que posteriormente se acumula en forma de grasa con unos ácidos grasos que vamos a hablar de ellos ahora que vienen principalmente del hígado aquí estamos viendo el mismo patrón que vimos en el hígado usted produce energía lo que sobra lo guarda para prepararse para cuando no haya alimento para entre comidas ahora bien que pasa en el músculo yo produzco energía que hago con el exceso de glucosa que me sobra lo mismo que el hígado lo almaceno en forma de glucosa hay otra cosa que nosotros mencionamos acá generalmente en una comida normal hay proteínas que usted digiere y absorbe esos aminoácidos se sobran en el tejido muscular y cuando hay presencia de insulina esos aminoácidos forman proteínas hacen que el músculo crezca se mantenga con la insulina lo que nos permite a nosotros que el tejido adiposo esté presente y el tejido muscular esté presente solo no debe sorprender que alguien cuando debuta como diabético si no utiliza insulina si no se suplemente de manera adecuada comienza a bajar de peso sobre todo ahora se hablamos de diabético tipo 1 una de las características físicas es que son delgados no ganan masa muscular ni gasa ni tejido graso son delgaditos porque no tienen insulina sin insulina esos tejidos no se desarrollan no crecen no son metabólicamente activos porque no pueden acceder a la glucosa sin el gluc4 ahora todo el proceso que hicimos anteriormente aquí en el lío de glucosa ATP eso no necesita insulina necesariamente pero es potenciado por la insulina ahora esa conversión de tomar la glucosa excedente y convertirla en glucógeno requiere insulina ahora otra cosa que nosotros vemos aquí es que el exceso de glucosa luego de que yo tengo ATP luego de que yo tengo glucógeno el exceso de esa glucosa se convierte posteriormente en ácidos grasos esos ácidos grasos como ustedes ven acá se mandan en unas proteínas a través de la sangre llamada BLDL eso fue lo que hablamos en cuashor cuando hablamos de hígado graso ya deseamos que BLDL son proteínas y si tú tienes una deficiencia de proteínas en la dieta tú no puedes sintetizar proteínas de manera adecuada por ende todos los ácidos grasos que tú consumas o sea que mejor dicho produces cuando consumes glucosa se quedan en el hígado no pueden salir porque no tienen estas proteínas sobre todo cuando decimos que habíamos mencionado que la dieta de cuashor principalmente era carbohidratos otros carbohidratos excedentes se convierten en ácido graso se acumulan ácido graso se acumulan en el hígado porque no pueden salir porque no hay proteína suficiente para sintetizar la cantidad de BLDL que uno necesita para sacar todo ese ácido graso todas esas grasas kilomicron déjenlo ahí que eso lo mueve el metabolismo de las grasas los líquidos que otra cosa yo puedo hacer colesterol en el caso particular del tejido hepático me sirve para esto bilis ya vamos a ver más adelante que es un elemento importante al momento de digerir grasas es un agente emulsificador otra cosa que nosotros vemos acá es que esos aminoácidos de la dieta del desdoblamiento proteico como ven acá se absorben también en el hígado esto pasa sobre todo cuando hay insulina presente se metabolizan vamos a hablar del ciclo de la urea más adelante y algunos de ellos como la alanina se pueden convertir en piruvato a través de un proceso que se llama transdesaminación o sea puede ser transaminación o transdesaminación no se preocupe que vamos a llegar ahí aquí tenemos la llamada ALT AST transaminanza glutámico salacética la enzima esta la glutámico pirúvico no se preocupen que llegaremos a eso ya nosotros vemos entendemos un poco mejor que lo que pasa cuando uno come ingiere carbohidratos de manera normal y la importancia de insulina ya conocemos glut hasta ahora glut 2 glut 4 como vemos glut 2 está en tejido hepático enterocitos y páncreas y aquí tenemos que tener los siguientes racionamientos cuando yo quiero que se absorba glucosa en los enterocitos cuando hay mucho cuando yo quiero que se que entre glucosa al hígado cuando hay mucho porque el hígado es uno de los órganos metabólicamente más activos necesita mucha energía y parte de la importancia de esto es con conformar derivar la glucosa para tener más adelante vamos a hablar de eso que pasa entre comidas glucosa cuando a mí me interesa que entre glucosa el páncreas cuando hay mucha glucosa porque de qué me vale a mí secretar insulina si yo no tengo glucosa disponible lo que puedo hacer es causar hipoglicemia como pasa en los insulinomas son los glu2 son unas proteínas que solamente permiten el paso de la glucosa cuando hay altas concentraciones de ellas por eso que ustedes quizás cuando lean van a ver esto lo mueve en fármaco van a ver que la km es alta eso se traduce a que la afinidad del SG que la afinidad de la glucosa por los glu2 es baja es pobre porque para que pase la glucosa por los glu2 tiene que haber mucha glucosa por eso lo decimos que la afinidad es baja y tiene sentido nuevamente porque tú nada más quieren que la glucosa entre estos tejidos cuando hay abundancia cuando yo puedo aprovecharla cuando puedo utilizarla ya vemos también que el glu4 solamente se expresa cuando el tejido adiposo y el tejido muscular están expuestos a insulina eso es importante y nos ayuda a entender eso de por qué cuando alguien desarrolla diabetes pierde peso porque los diabetes tipo 1 que nacen o sea que tienen ya un onset muy temprano de la patología realmente tienen características físicas de manseados bueno no quiero ser manseados sino delgados flacos ahora nos faltan unos tejidos acá dame un momentito para mojarme la boca un saludo gracias y y y por qué Gracias. Gracias. Red Blood Cells. Como vemos acá, utilizan glucosa. Y siempre lo mismo. Si entra la glucosa en una célula es porque hay un transportador. En este caso es principalmente glut-1. Entra glucosa. Miren acá que hay algo particular. Glucosa. Se convierte en piruvato y genera DP. Eso es glucólisis anaerobia. Y eso es importante. Porque la función básica del eritrocito es llevar oxígeno. Si lo que tú tienes que hacer es llevar oxígeno. Lo ideal es que tú no lo consumas de camino. La manera en la cual el eritrocito maduro obtiene energía es a través de glucólisis anaerobia. Y ya nosotros sabemos que cuando sabemos glucólisis anaerobia, el piruvato, en vez de convertirse en acetilcoa, a través de la piruvato de ciruginasa, se convierte en lactato a través de lactato de ciruginasa. Ese lactato, como ustedes ven acá, puede ser tomado por el hígado y convertido nuevamente en piruvato. ¿Qué les sirve para generar lo que necesite verdad en el momento? O sea, referente a acetilcoa. Ya sea energía, ya sea ácido de brazo, ya sea colesterol. O sea, aquí veo un glut nuevo, glut 1. Demalo. No, o sea, padece algo que me dio un poco de risa acerca del eritrocito. Que uno se imagine de que tú le dé el eritrocito el oxígeno para que lo lleve a un tejido y de aquí a que llegue el tejido ya se haya acabado todo porque lo haya consumido. Claro, esa es la lógica. O sea, si lo usara para producir energía no va a llegar nada. Exacto, se mueren los tejidos. Creo que hay unos m&m de eso. Pero... Pero sí. Entonces, aquí. Tejido neural, lo mismo. Glucosa, ¿cómo entra? Hay un transportador. ¿Cuál es el transportador? Glut 1 también. Glucosa, piruvato, acetilcoa, energía. ¿Cuáles son las características de los glut? Glut 2, ya sabemos. Solamente dejan pasar glucosa cuando hay abundancia. Glut 4, solamente dejan pasar glucosa o solamente se presentan cuando hay insulina. Glut 1, no importa lo que pase. Dejan pasar glucosa. Estos son dos tejidos que en general nosotros nos referimos a ellos como glucodependientes. Que a menos que sean causas muy particulares y especiales, que vamos a hablar de ellas, solamente utilizan glucosa para producir energía. Y necesitan un aporte constante. Por eso los glu 1, dejan pasar glucosa, no importa si hay mucha, si hay poca. Eso pasa ya. Tienen que dejar que pase la glucosa. Entonces, ¿qué más nos interesa aquí? Glut 1 deja pasar, ah, lo otro, comparar. Entonces, glu 2 dijimos que tenía una poca afinidad, o sea, una Km alta, poca afinidad, porque necesitaba mucha glucosa para que dejara pasar la glucosa a través del transportador. O sea, el glu 1 es todo lo contrario. Tiene una Km bajo. Tiene el glu 1, una afinidad alta, y necesita poca glucosa para dejar pasarlo. Km no se preocupe, eso es lo muevo en fármacos. Es un concepto de farmacología. Pero, en general, es una medida de afinidad. ¿Te puede incluir el glu 3 en el brain y los red cells? Bueno, sí, tú puedes, o sea, clásicamente lo principal es glu 1, glu 3, de hecho, para que tú lo mencionas, glu 1, glu 3. Sí. Hay otro glu que me interesa que conozcan, que es el glu 5. El glu 5. Que eso es lo que sirve para una cosa interesante, ¿verdad? Es que en el intestino. Ajá. La fructosa no es. Yo iba a decir transporte de fructos. Ajá. Eso mismo, transporte de fructos. O sea, la fructosa, la glucosa y la galactosa se absorben por el mismo lado. Porque, esto lo vamos a ver más adelante, pero mire, el glu 5 se tragó lactoso. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? 1, 2, 3, 4. En el carbono 4, la glucosa tiene el grupo hidroxilo por la derecha y la galactosa paliquídea. Por eso es que se dice que ellos son epímeros del carbono 4, o sea, sustancias que tienen la misma fórmula química, pero una disposición diferente, estructural. Pero es lo mismo, tienen la misma cantidad de carbono, la misma cantidad de oxígeno, la misma cantidad de droga, no es la misma cosa. So, por ende, como son tan similares, se observan por el mismo sitio, SGLT1. Fructosa, glu 5. Simple. Simple, simple, simple. Preguntas, dudas de lo que hemos hablado hasta ahora. No. Entonces, eso es lo que pasa luego de que usted come. Luego, naturalmente, nosotros vamos a lo que pasa entre comidas, te acabas de comer, pasa una hora, pasa dos horas, la glucosa en sangre disminuye. Eso significa que los diferentes tejidos tienen que adaptarse a lo que tienen. Si los niveles de glucosa bajan, eso significa lo siguiente. Que ya, como ustedes ven acá, se revierte. La glucosa no entra al hígado, sino que de hecho comienza a salir, vamos a hablar de ahora de eso. Pero esta glucosa de la sangre deja de entrar. Y la razón que deja de entrar es porque los niveles de glicemia entre comidas bajan, naturalmente. Verán, una persona normal. Y baja porque, naturalmente, si todos los tejidos están consumiendo glucosa y usted deja de comer, o la glicemia baja. Baja. Entonces, deja de entrar a los hepatocitos. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa aquí? Anteriormente, nosotros teníamos glucosa que entraba tejido adiposo, que entraba tejido muscular. Ya eso no pasa. Porque si tenemos una glicemia baja, no hay insulina. Porque la insulina, habíamos dicho que se secretaba cuando entraba glucosa al páncreas. Y habíamos dicho que el páncreas absorbió esa glucosa a través del GLUT2. Que ya sabemos que no está dejando ahora el paso de esa glucosa, porque la glicemia está disminuida. Entonces, no tenemos insulina. Sin insulina no hay GLUT4. No se absorbe en estos tejidos. Significa que entre comidas, 2, 3, 4 horas después de comida, cuando la glicemia baja, ¿verdad? Estos tejidos, este de aquí, este de aquí y este de aquí, comienzan, tienen que adaptarse a utilizar otras fuentes de energía hasta que usted vuelva a comer. Ahora, otra cosa que nosotros vemos es que el tejido, o sea, los eritrocitos y el tejido neural siguen utilizando esa glucosa. Por eso deseamos que se llaman glucodependientes. Y estos dos tejidos de aquí, el tejido adiposo y el tejido muscular, necesitan insulina para utilizar la glucosa. Por eso se llaman insulina dependientes. Los otros pueden utilizarla sin ningún problema. Vamos a comenzar donde iniciamos la otra vez. Hígado. ¿De dónde el hígado saca ATP? Para poder hablar, o sea, entre comidas. Para poder hablar de eso, tenemos que comenzar. Ajá. No es del tejido adiposo, de los lípidos. Claro, o sea, el tejido adiposo es la reserva energética por excelencia. Y cuando usted no tiene mucha glucosa disponible, usted comienza a trabajar con las reservas. O sea, ¿qué pasa? A medida que la glicemia baja y deja de entrar glucosa, los niveles de ATP bajan. O sea, el tejido adiposo tiene que sacarlo de otro lado. Inicialmente nosotros guardamos grases. Ahora, cuando sube la glicemia, eso es igual a subir insulina. Ya nosotros sabemos que mientras se secreta insulina, eso inhibe la secreción de glucagón. O sea, a medida que disminuyen los niveles de insulina, así mismo aumentan los de glucagón, que hace todo lo contrario a la insulina. Aparte de eso, comienzan a aumentar también las llamadas hormonas de estrés, catecolaminas, cortisol, growth hormone, hormona del crecimiento. Que todas ellas antagonizan lo que hace la insulina. So, glucagón, catecolaminas, cortisol, pero sobre todo a las dos primeras, lo que hacen es que comienzan a activar acá una enzima en el tejido adiposo. Esa enzima que activan se llama lipasa sensible hormona. El nombre lo dice todo. Lipasa. Rompe lípidos. Lo desdobla. Son las grasas que nosotros formamos anteriormente. Miren acá. Glicerol, ácidos grasos, convertimos en grasa. Ahora nosotros lo estamos desdoblando para atrás. En sus componentes. Ácidos grasos y glicerol. Ácidos grasos, ¿qué hago con ellos? Dos cosas. Una, lo convierte en acetilcoa. Eso se llama, y lo convierte en energía, se llama beta-oxidación. Produzco, entonces ahora este tejido, este se está alimentando. O sea, el tejido adiposo se está generando ATP a través de la lisis de grasa. Lipólisis se llama eso. Pólisis. Parte de esas grasas, el exceso, se manda sangre. So, entre comidas y en ayuno, los niveles de grasas, de triglicéridos, sobre todo, de ácidos grasos, aumenta en sangre. ¿Verdad? Glicerol aumenta, ácidos grasos aumenta. Eso es importante porque, como vemos aquí, entre comidas, el tejido muscular usa su ácido graso para generar su ATP a través del mismo proceso, beta-oxidación. Pasa otra cosa también, pero vamos por parte. Esas mismas grasas que libera el tejido adiposo van al hígado, bajo el mismo proceso, beta-oxidación. Producen graso. ¿De qué graso genería? O sea, lo que estamos viendo es que mientras usted está comiendo y mientras come, su cuerpo se adapta a los diferentes órganos que no se adaptan a utilizar glucosa, a generar ATP y a generar reservas. Ahora, cuando los niveles entre comidas, cuando los niveles de glucosa están bajos, todas esas reservas se comienzan a utilizar. Y los tejidos se adaptan a eso mismo, a dejar de utilizar glucosa y comienzan a utilizar otros elementos. Ahora, hay otras cosas que pasan. Luego de que el tejido hepático tiene energía suficiente, ese glucógeno que se había almacenado luego de comida, comienza a desdoblarse a través de un proceso llamado glucólisis. No van a decir nada. No habíamos dicho que glucólisis era glucosa piruvato. Este se llama glucógeno laesis. Son bien parecidos. Glicógeno laesis. Glicógeno laesis. O sea, glucógeno laesis. Glicógeno laesis. Ahora estamos convirtiendo el glicógeno almacenado, glucógeno, ¿verdad? Hipático en glucosa. Eso se llama Glicógeno laesis. O en español, glucógeno laesis. Son nombres parecidos. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo con esa glucosa? Fíjense, esa glucosa que yo estoy ahora desdoblando a partir de ese glucógeno que ya había almacenado luego de comer, no es para generar energía, porque ya ya tengo una fuente. Esa glucosa está saliendo a sangre para mantener la glicemia, para mantenerse euglicémico, para que estos dos tejidos que solamente pueden utilizar en condiciones normales glucosa, pues tengan una fuente de energía. Todos los otros cambian. Los que pueden cambiar, cambian. Y los que no, pues nosotros suplementamos esa glicemia con esas terceros que habíamos hecho. Como ustedes ven acá, el glicerol lo podemos convertir en glucosa. Piruvato. Ese piruvato, en este caso, nosotros lo podemos obtener a través de diferentes fuentes. Una de las fuentes más importantes es proteínas. O sea, el tejido muscular entre comidas, sobre todo si hay uno prolongado, se rompen, se desdoblan, proteolisis, y liberan a esos aminoácidos que tienen como finalidad en el hígado convertirse en piruvato y nuevamente en glucosa. Eso es lo que nosotros llamamos gluconeogénesis, que es tomar sustancias que no son carbohidratos y convertirla en glucosa. Hay otras sustancias como el lactato. Vamos a hablar de eso ahora. Y nuevamente la finalidad es esa, mantener la glicemia como se pueda, sacrificando el tejido muscular, sacrificando el glucógeno que nosotros habíamos almacenado luego de comida, para que estos dos tejidos sigan teniendo glucosa disponible. Lo otro que nos vemos acá es que ya nosotros sabíamos, ¿verdad?, que el tejido, los ARBCs, las células rojas, hacen anaerobiosis, generan lactato. Ese lactato, nosotros podemos convertirlo en piruvato y luego en glucosa, que es excretada para el sistémico, y vuelve a ser reutilizado en el eritrocito. Eso es lo que le llaman ciclo de cobre, como ven ahí. Ahora, a medida que el día va pasando y las horas van pasando, como hemos mencionado acá que hay una llamada, lipasa sensible hormona, ¿verdad? Llega un punto donde la cantidad de ácidos grasos que se desdobla en el tejido adiposo genera muchos ácidos grasos, tanto que ya el tejido adiposo, que ya el tejido muscular, que ya el tejido hepático tiene suficiente ATP. Pero, como nosotros hemos visto, los excesos siempre se aprovechan. Cuando hay muchos ácidos grasos disponibles y no hay insulina, el exceso de acetilcoa se convierte en cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos son como esos, paquetes de acetilcoa. Que se pueden secretar a sangre y que principalmente el tejido muscular puede comenzar a utilizar. ¿Cuál es el problema de los cuerpos cetónicos que tienen un carácter ácido? Y si se acumula mucho cuerpos cetónicos, sobre todo si es en ausencia de insulina, es lo que te puede llevar a TKA. Ese es un proceso normal del cuerpo. Normal. Con producir cuerpo cetónico normal. So, de ahora en adelante, cada vez que ustedes vean cuerpos cetónicos en orina o en sangre, eso significa que hay o una deficiencia de insulina o un ayuno prolongado. So, las ketosis, hay muchas maneras de clasificarlas. Que es, bueno, cuando comienzan a aparecer los cuerpos cetónicos. Y nosotros las vamos a llamar, mientras tanto, de dos maneras. Starvation ketosis o ketosis de ayuno. O DKA. Que es, bueno, cetosidos y diabéticas. Como ustedes ven, cada vez que nosotros desdoblamos aminoácidos, cada vez que los metabolizamos, generamos urea. Eso va a ser importante más adelante para nosotros. Urea, amonía. So, aquí nosotros vimos varios procesos para resumir. ¿Sí? Ya nosotros hasta ahora hemos visto glucólisis. Glucogenogénesis o glucogénesis. Glucogenolisis. Lipogénesis. Lipogénesis. Lipólisis. Proteogénesis. Proteolisis. Ketogénesis. Que es este, ¿verdad? El proceso mediante cual usted genera cuerpos cetónicos. Y el otro es acá, gluconeogénesis. Gluconeogénesis. Y todos tienen su implicación en el proceso. D. Puede ser regular el metabolismo energético. Hay energía, utilizamos glucosa. No hay energía. El que puede cambiar, cambia. Sobre todo, ¿verdad? Ácidos grasos y cuerpos cetónicos. El que no puede, pues todos los otros tejidos, sobre todo el tejido muscular y el tejido hepático, tratan de mantener la glucosa en sangre. El tejido hepático lo mantiene a través del glucógeno que almacenó. Y el tejido muscular es sacrificándose el mismo. Usted rompe tejido muscular para generar glucosa. Porque nosotros no tenemos tejido muscular de reserva. El tejido muscular que usted tiene es el que usted usa. Y si usted comienza a destruirlo para generar glucosa a través de gluconeogénesis, pues está perdiendo masa muscular para mantener el funcionamiento de tejido neural y eritrocito. Y eso va a ser importante. Porque el fasting nosotros lo vamos a dividir en dos tipos. Nosotros vamos a dividir el fasting en el ayuno. Lo vamos a dividir en un ayuno temprano y un ayuno prolongado. Generalmente, el curve que nosotros vamos a utilizar para esto va a ser alrededor de 18 horas. No en este char que nos interesa a nosotros. No en este char que nos interesa a nosotros. Que ustedes ven ahí. Háblenme. Que ven ahí. Interprétenme. Opinen. No se trata de decirlo bien o mal. Sino que ustedes ven ahí. No se trata de decirlo bien o mal. Pero, si no. bueno entonces básicamente se ve que a medida van pasando va pasando las horas verdad de fasting va aumentando el porcentaje de la actividad de la gluconeogénesis mientras que ocurre lo opuesto con la glucogénolisis o sea que a medida va pasando las horas de fasting entonces la glucogénolisis este disminuye esencialmente como tú dices lo que nosotros vemos acá es que en las primeras horas de dejar de comer la manera principal que es esta de acá en la que yo tengo la glucosa en la sangre es a través de la glucogénolisis que ya nosotros sabemos que es el proceso que utiliza el glucógeno hepático ahora cuando nosotros estamos alrededor de las 12 horas o sea a medida que uno consume el glucógeno hepático va disminuyendo su disponibilidad pero al mismo tiempo por debajo va surgiendo un proceso que es gluconeogénesis esto me permite a mí que cuando ya yo consuma la totalidad del glucógeno hepático ya yo tener una vía alternativa para mantener la glicemia son glucógenolisis lo que utiliza es el glucógeno almacenado en el hígado verdad y gluconeogénesis básicamente lo que utiliza es el lactato utiliza glicerol podríamos llamarlo así y pero principalmente el lactato y los aminoácidos del tejido muscular cuál es el problema que nosotros vamos acá si tú lo que esto significa que es que llega un momento donde se acaba el glucógeno músculo el glucógeno perdón hepático son nosotros dependemos de romper de desbaratar de eliminar el tejido muscular para mantener al tejido neural vivo con glucosa eso supone un problema porque si usted literalmente termina con todo su tejido muscular y está en un fasting súper prolongado mínimo tiene que ser una una en un para el cuerpo para el cuerpo un momento de estrés de un momento de supervivencia pues nosotros necesitamos asegurar cierta más como cierta masa muscular no podemos perderla todo entonces no te puedes mover no puedes sobrevivir sólo que sucede a largo plazo es que cuando el ayuno se extiende sobre todo días el tejido neural tiene la capacidad de dejar de utilizar glucosa y comenzar a utilizar cuerpos cetónicos eso permite mantener un poco más de tiempo el compartimento muscular es importante para nosotros y es una adaptación por eso toma días largos porque como de en ayunas sacrificamos músculo para darle tejido glucosa sobre todo el tejido neural y eso tiene sentido para ustedes preguntes ok miren eso fue lo que le dije y lo que lo mencioné sólo que está también de que hasta ahorita que resume todo lo que nosotros mencionamos o sea lo que te dice de dónde cada tejido utiliza su fuente de energía dependiendo del estado nutricional sí 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 Gracias. Yo no entiendo por qué, ¿qué pasa eso? Yo creo que es por un tema de información. ¿Qué fue lo último que me escucharon decir? Vaya chorar. Bueno, lo que yo... Bueno, la tablita, que la tablita estaba bacana. Ah, pero es que, qué accidente. O sea, lo que yo les decía era, ¡ay, madre! Que aquí eso es un resumen de más o menos lo que nosotros hablamos. Hablamos de qué utiliza cada tejido en cada momento. Esto que está ahí, ustedes lo dan su revisadita porque vamos a encontrarnos más adelante preguntas donde tienen que hacer algunos cálculos. Le ponen algunos casos especiales de dieta, de cálculo, para calcular déficit o qué debería de agregarse, ya sea en gramos de proteína o equivalente en kilocalorías, dependiendo de alguna especificación. Bueno, no se preocupen que así como hemos tenido algunos ensayos con el tema este de genética, los árboles genealógicos y cálculo de probabilidades, vamos a tener con eso también. Que no es raro que salga por lo menos una preguntita de eso. Es algo sencillito. So, lo que tienen que tener es eso en cuenta, cómo es que cada tipo de tejido funciona, dónde pasa el proceso, cuál es la relevancia, ¿verdad? De que pase de manera adecuada. Cuál es la relevancia, cuáles son las implicaciones que tiene cada proceso, las hormonas que están en cada uno de ellos. Como les dije, les enuncié a los procesos metabólicos, saber eso, cuándo, dónde, qué hormonas estimulan, qué hormonas inhiben el proceso, para que tengan una idea y puedan organizarse. Y de ahora en adelante, si a ustedes les dicen, mira, que este tigre lo encontraron en una isla, o que hubo un desastre natural, lo encontraron tres días después. No se pueden sorprender si les preguntan, el tejido muscular, cuál es la fuente energética, cómo ese tejido muscular está generando ATP, cómo se mantiene funcional, o el hígado, o el tejido adiposo. Le pongan lipólisis, proteolisis, proteogénesis, glucogénesis, gluconeogénesis. No se pueden sorprender de ese tipo de cosas. Si una gente duró siete días sin comer, cuál es el estatus del glucógeno hepático, cuál es el estatus del glucógeno muscular. Le voy a explicar ahora glucógeno muscular. Tiene siete días sin comer, cuál es la fuente principal de energética de ATP que está utilizando el tejido neural. Ya nosotros sabemos que si es fasting prolongado, para proteger el compartimento muscular, el tejido neural comienza a utilizar cuerpo cetónico, una excepción, una pequeña excepción importante. Entonces, son las cosas que tienen que esperar. Ah, que cómo nosotros regulamos que la insulina, perdón, que la glucosa entre en un tejido y no entre en otro. Cómo nosotros nos aseguramos de que entre comida o en ayuno la glucosa va a entrar solamente a tejido neural y a eritrocito. Ah, porque tienen GLUT1, GLUT3. No tienen GLUT4. Necesitan insulina, ¿verdad? Que no hay en ese momento. No tienen GLUT2 porque dijimos que eso era la característica de ese tipo particular de transportadora que necesitaba altas concentraciones. Si usted tiene ayuno y está tratando de mantener la glicemia, ¿verdad? Y usted necesita nuevamente que estos tejidos tengan disponibilidad, accesibilidad constante a glucosa y que si no la tiene, pues, bueno, tiene un síncope, tiene seizures, entre otras cosas, sobre todo está hablando del tejido neural. Y en el caso del tejido de los herbicidos, si usted no tiene energía disponible suficiente, es lo que se va a realizar, se va a ir a la porquería. Eso es importante. Eso es como lo útil. Y obviamente, también eso nos va a ayudar a nosotros a organizarnos un poco para cuando entremos a patologías, cuando entremos a hechichés, cuando entremos a insulinoma, cuando entremos a glucagonoma, somatostinoma, cuando entremos a diferentes patologías que tienen un componente endocrino, DKA. Pues eso, nosotros podamos entender por qué suceden, por qué aparecen algunas cosas. Y eso nos va a ayudar a nosotros al tratamiento, porque si usted sabe dónde está el problema, puede solucionarlo. Y como ustedes han visto, eso es lo que nosotros vamos a hacer principalmente. Nosotros vamos a conocer cómo funciona algo, de su manera básica. Luego, vamos a ver qué pasa cuando no funciona de manera adecuada. Y posteriormente a eso, lo que vamos a hacer es ir agregando patologías, ir agregando medicamentos, ir dándole utilidad a esa información personal. Hay muchos conceptos como esto, alostérico, inhibidor, activador, que nosotros no hemos abordado todavía. Y es por la sencilla razón de que todo eso, si bien es cierto, son conceptos que aplican a enzimas, son conceptos que se utilizan en farmacología. Son todas esas cosas, como le dije, KM, cinética enzimática, alosterismo, todo eso lo vamos a ver en fármaco, tranquilamente. Así que no se preocupen, como yo le dije, aquí todo está planificado. Cada vez que nosotros hablamos de algo, de por qué está vinculado, tiene alguna utilidad. Cada vez que nosotros saltamos algo, no es que nos estamos olvidando de eso, es que lo vamos a ver en un setting más apropiado, cuando vayamos a abordar esos conceptos realmente, porque si aplicamos eso ahora, ya nosotros no vamos a hablar de nada de eso. Pero si lo hablamos cuando lo vamos a aplicar, que donde constantemente vamos a estar hablando de esas cosas, o sea, en fármaco, pues tiene más utilidad. Si no lo aplicamos ahorita, pues lo aplicamos de nuevo, porque de aquí a allá, créanme, que no se van a acordar de eso. Y no por ningún problema de algo que tenga que ver con ustedes, sino que todos los días estamos manejando mucha información. Y muchas de esas informaciones, obviamente les va a tomar tiempo, porque no es solamente procesarla, memorizarla, per se, es integrarla con otras cosas. Ya ustedes han visto que la mayoría de las informaciones, la mayoría de las cosas, o sea, hay un componente que tiene que ver con tiempo e integración, y eso lamentablemente viene con eso, tiempo o estudio, preguntas y demás. Entonces, lo que nosotros vimos fue una versión simplificada de estas cosas, y la razón por la que lo vimos de esa manera es porque particularmente en esto, a nosotros no nos interesa mucho hablar específicamente de las enzimas, sino que lo que nos interesa es el proceso y el entendimiento. Eso que ustedes están viendo acá, exokinasa versus glucoquinasa. Entonces, como yo les mencioné ahorita, bueno, lo primero es, nosotros habíamos hablado de nomenclatura, habíamos dicho que aquí en NASA son enzimas que pegan fósforos. Ahorita, cuando estábamos hablando, yo les dije, lo primero que pasa cada vez que la glucosa, ya sabemos que aquí hay un transportador, es verdad, que la glucosa entra dentro de una célula, lo primero que sucede es que se fosforila, se le pega un fósforo. Porque es de un transportador de glucosa, pero no de glucosa con fósforo. Entonces, si usted entra glucosa, o sea, sigue entrando glucosa, sigue entrando glucosa, y no la fosforila, al final esto se va a llenar de glucosa. Y el transportador, o sea, esto se va a revertir, va a haber tanta glucosa aquí adentro y tan poca afuera que sencillamente va a comenzar a salir, esto no es unidireccional, esto lo manda para donde haya una mayor concentración, de una mayor concentración o nada menor. Entonces, la manera en la que usted ve esto es fosforilando. Usted le pega un fósforo y ya no hay glucosa, o sea, ya no se puede salir, no tiene que ver con eso. Entonces, hay dos tipos de enzimas que hacen esto. Están las llamadas exoquinazas y las glucoquinazas. Para motivo práctico, todos los tejidos tienen exoquinazas, y los tejidos que utilizan GLUT2, clásicamente, tienen glucoquinazas. Y la razón por la que existen diferentes tipos de enzimas que hacen el mismo proceso es por lo mismo que habíamos hablado anteriormente. Glucoquinazas, miren acá. KM alta, baja afinidad. Lo mismo que yo le dije ahorita, el mismo concepto de GLUT2. Olvídense de Bmax, eso lo vamos a ver en fármaco. O sea, glucoquinazas está en tejidos que tienen GLUT2, y es porque tienen las mismas características. Tienen una KM alta, o sea, que tienen una afinidad baja por la glucosa. La glucoquinazas solamente fósfora y la glucosa cuando hay mucha glucosa disponible. Lo mismo que pasa con el GLUT2, que solamente permite el paso de la glucosa cuando hay mucha. O sea, exoquinazas, eso está en todos los otros lugares, sobre todo en los que tienen GLUT1 y GLUT3. Porque tú, dijimos que la característica principal de esto era que dejaban pasar toda la glucosa independientemente de la concentración. O sea, en ese caso, tú lo que quieres es que ese tejido, no importa la cantidad de glucosa que haga, se metabolice. O sea, la exoquinaza, como ven acá, tiene una... Ah, pero que pasa si yo estoy leyendo la revés. Esto, lo contrario. Pero una KM baja y una afinidad alta. Es afín, es muy afín. Desde que ve glucosa, pa, la fosforila es rápido. Esta no, esta tiene que... La glucoquinaza tiene que tener mucha glucosa disponible. ¿Eso está muy claro con eso? Nuevamente, olvídense de KM, olvídense de BMAX. Eso nosotros lo vamos a ver en Pharma. Lo que me interesa es el concepto. Esto que ustedes están viendo acá. Exoquinaza. ¿Hay insulina? ¿No hay insulina? Funciona. Y eso tiene sentido porque si es eritrocito, ¿verdad? Tejido neural principalmente. ¿Qué dijimos? Que no necesitaban insulina para manejar la glucosa. O para qué nosotros necesitamos que es inducible por insulina. No tiene sentido. O no interesa que haya insulina. O no interesa que ellos estén recibiendo glucosa constantemente. O sea, glucoquinaza que está en tejidos que sí dependen de la presencia de insulina para la correcta utilización de la glucosa. Pues sí, tiene sentido. Inhibición, dejen eso ahí tranquilo. Todavía no llegamos a eso. Nosotros vamos a hablar de regulación cuando entendamos todo esto. Tipo de diabetes, no se preocupen. Vamos a hablar de eso más adelante. Diabetes es un tema separado. Lo que estamos hablando es de bases. Para cuando nuevamente hablemos de toda esta patología y de otra cosa, tengamos una base para entender qué es lo que está pasando y cómo lo vamos a arreglar. Preguntas, dudas. Entendimos lo de hoy. Sabemos qué vamos a hacer con esa información. Qué no vamos a hacer. Cuál es cuidado de qué tener. Por dónde irse. Ya de ahora en adelante, cuando hablemos de metabolismo general, tenemos una idea de qué es lo que pasa, cómo pasa, por dónde y por qué. Ya de ahora en adelante, cuando mencionemos las vías metabólicas, vamos a tener una idea. Le va a tomar un poco de tiempo, como le dije, porque hay muchas cosas, mucha información mezclada. Familiarizarse con los temas, aprendérselo de memoria, pero eso sabemos que le va a tomar tiempo, pero ya tienen una idea de qué se trata cada cosa y qué van a hacer con eso. Bueno, como le dije, en el proceso, todo esto se lo leen por arriba, nosotros vamos a hablar más adelante de regulación. Ok, miren, mañana nosotros arrancamos de aquí para adelante. Ok. aunque eso nosotros vamos a hablar de algunas vías metabólicas y vamos a hablar de algunas patologías ya ustedes saben el enfoque la patología para la patología justamente el problema tipo de herencia cientos síntomas sino síntomas como identificarlas si le habla la mención a tratamiento por eso en el caso de la vía metabólica ya ustedes saben lo que nos metabólica dónde sucede cuál es la finalidad cuándo debe de pasar cuáles son los problemas que puede estar asociado a eso donde sucede si sucede en un órgano particular y esencialmente eso es el enfoque que van a tener con todas estas cosas muchas de ellas como ustedes deberíamos mencionamos lo que vamos a hablar de viñetas y demás como siempre cada vez que usted debe haber una patología por ejemplo el que en el capto no no si tienen que buscar es el cronosis busca la imagen no le pasen por arriba porque yo le dije cuando se trata de presentación clínica y demás ustedes van a tener momentos donde no le van a decir necesariamente o cronosis le van a decir miren que hicieron persona llegó con un dolor inflamación en la rodilla derecha se pensó que era séptica atrás lo metieron a quirófano porque es una emergencia o quirúrgica un séptico artritis porque si eso si le está ocasionando esta febrera coco aureus eso literalmente te desgrana la articulación es algo que tú tienes que dar antibiótico meter la bar y hace un washout rápidamente de la articulación si te dicen eso y te enseñan una imagen con de la articulación cuando abrieron en lo que ven lo que tuve que todo tan negro a menos o cronosis ah mira hicieron un washout y cuando entraron encontrar un cartílago negro a mira o cronosis ah mira o cronosis tienen que buscar las imágenes cartílago parece que estaba no se podría infectado pero no o cronosis eso pasa en el cartón pasa en otras áreas pero aquí tengo una idea eso siempre buscan sus imágenes y eso sabe sobre todo más adelante cuando llegamos a histología patología donde importante saber los rasgos morfológicos generales eso tenemos preguntas tenemos dudas todo claro hablen ahora que hayan para siempre dudas preguntas estamos claros no estamos claros todo bien bueno bien pues ya ustedes saben sientan se sientan se toman un momento en la vida revisan el material le dan una segunda leída